Sí, la verdad que es una experiencia única, que donde, bueno, por un año conocés muchísima gente, muchas culturas diferentes, especialmente al país a la que va. Bueno, la verdad que es un año de muchas emociones que se te presentan. Bueno, dejás toda tu vida acá y se dice que hacés una vida en un año. Pero bueno, la verdad que es muy bueno, hacés lazos de amigos que te curan para toda la vida. Bueno, convertí en un viajero. Qué lindo. ¿Cuál es tu destino? Mi destino es Estados Unidos, el estado de Illinois. Y la ciudad se llama Bloomington, que, bueno, queda a una hora de la ciudad de Chicago, que sería la ciudad más importante. ¿Cómo está con el idioma? Bien, la verdad, bastante bien. Bueno, justo mi hermana americana, que llegó el sábado, este, bueno, con el idioma, la verdad que bastante bien, pero, pero bueno, estuve estudiando en los últimos meses y allá, a las dos semanas, hablas completamente bien. Y estoy practicando ahora con mi hermana, Abigail, les presento. Bueno, hola, Abigail. ¿Qué impresión te dio el primer encuentro? ¿Qué piensas de Argentina? La ciudad es muy hermosa. Y la gente es muy amable. Muy buena. Muy buena. ¿Cuál es el nombre de tu ciudad? ¿Cuál es el nombre de tu ciudad? ¿Qué hermosa? ¿Cuál es el nombre de tu ciudad? Oh, oh, Galesburg, Illinois, Galesburg, Illinois, en Estados Unidos. Bueno, ¿qué sabe de Argentina? ¿Qué sabes de Argentina? Asado, qué rico. Mate. Es bien, es bien. ¿Probaste asado? Sí, sí. Es muy bien. Anoche, nos comimos dos asados ya, para que yo pruebe y yo para terminar rasqueado de asado, antes de irme, porque no lo voy a ver por un año. Claro. ¿Ella está cursando preparatoria? Claro, ella ya terminó el colegio y acá empieza, bueno, ahora mitad de año, ahí en el colegio de las hermanas. Bueno, por mi lugar. Ah, claro. Así que va a estar medio año con mi curso y medio año con el curso de quinto año. Bueno, ¿y va a jugar al basque allá? Sí, por supuesto. ¿Apena? Pues el colegio, mi colegio es muy grande y tiene muy buen equipo de basque, así que... Bueno, ¿qué pasa con el Sirio? Bueno, el Sirio, bueno. ¿Dos jugadores menos? Dos jugadores menos, junto con Agustín Gómez, que salió, recién llegó de Córdoba, lo estuvimos despidiendo, salió para Bélgica hace un par de horas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, que tengan mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias, Ruli. Bueno, y welcome, bienvenido. Gracias. Vamos a ver mucho. Bueno, gracias, Ruli. Gracias.